La noche que nos metimos sabía que necesitaba que te quedara Aquellos que han visto una y mil veces la mítica Dirty Dancing ahora tienen la oportunidad de modernizarse Ya hay fecha para el remake de la película Los rumores se confirmaron en agosto cuando la productora dijo que haría un remake del mítico film en el baile La producción que protagonizaron Patrick Sways y Jennifer Grey tendrá revisión y ya tiene fecha de estreno Eso sí, habrá que esperar porque la fecha elegida por la productora para estrenar la nueva versión de la cinta que lanzó al estrellato a Swage y a Grey es julio de 2013. Kenny Ortega, el coreógrafo original del film y director de los musicales D.C. Seed de Michael Jackson y High School Musical, estará al frente de esta versión en la que se añadirán canciones de la década de los 60 y composiciones nuevas de la música original. La incógnita, sin embargo, sigue siendo quienes encabezarán el reparto de esta nueva versión del film de 1987 que consiguió recaudar más de 200 millones de dólares en los cines de todo el mundo y se llevó el Oscar a la mejor canción original por la emotiva The Time of My Life. No obstante, no es la primera vez que Hollywood intenta resucitar Dirty Dancing. En 2004 se estrenó la segunda parte, Dirty Dancing, Havana Nikes, protagonizada por Diego Luna, que con un presupuesto de 25 millones de dólares solo logró recaudar 27 millones en taquilla, convirtiéndose en un auténtico fiasco. Ahora se espera que el remake consiga conquistar a todos aquellos que ya bailaron al ritmo de la original hace 24 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!